Antes de la diagnosis, si te parece, has dicho una cosa que es importantísima, que en el resto del mundo desarrollado el tema económico es crucial y es esencial. Y sin embargo parece que en el caso de España, bien porque nos engañan en una buena parte, o bien porque la gente no sé muy bien cómo piensa, está dispuesta, y ya lo ha hecho en una ocasión de una manera clara y meridiana, a votar su propia ruina. Estoy recordando en el año 2008 cuando las segundas elecciones de Zapatero nos inflamos a decir que no votaran a Zapatero porque iban a votar su propia ruina. Bueno, pues votaron su propia ruina. Tengo que decir también, y has mencionado el Banco de España, para que la gente sepa un poco de qué va. El Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística y más adelante el AIREF que se creó más tarde, han estado mintiendo y manipulando las cifras sistemáticamente. Concretamente, porque luego esto tiene aplicación a lo que acabas de decir sobre lo que el Banco de España dice ahora. No es que quiera referirme a la época de los fenicios, sino para que vean ustedes el comportamiento. El Banco de España, concretamente Miguel Ángel Fernández Ordóñez, una de las personas que más daño ha hecho a la economía de este país, en el mes de febrero publicó precisamente los datos trimestrales de crecimiento del último trimestre del año 2007. Y falseó total y absolutamente las cifras, ¿para qué? Para hacer que Zapatero ganara las elecciones, cosa que ocurrió. Porque con las cifras que dio Miguel Ángel Fernández Ordóñez del Banco de España, España era el único país del mundo desarrollado y del mundo en general, que al contrario que los demás, no se estaba hundiendo, sino que estaba creciendo gracias a la magnífica labor del indigente mental, guerra civilista y traidor a España de Zapatero. Bien, bueno, esto han seguido haciéndolo de una manera total y absoluta. Tan es así que el Banco de España en los años siguientes manipuló de una manera escandalosa los balances de los bancos para demostrar que no se estaban hundiendo como en realidad se estaban hundiendo. El resultado, hemos tenido, España, la crisis más profunda y más duradera de todo el mundo desarrollado precisamente porque nos han estado engañando en forma sistemática. Bien, entonces ahora no voy a entrar...